Sobo, sobo, so sabén, vamos a pronunciar formalmente, ¿eh? Nos prueba candidatura, unidad de popular. ¿Por qué tenemos candidatura de unidad de popular? Pues candidatura, unidad de popular. Por tanto, única. Entonces, puede haber 2 candidaturas de unidad de popular. Porque entonces, solo hay unidad de popular. Si yo consigo, ¿no? Entonces... Claro, hay 2 candidaturas populares, hay 2 candidaturas de unidad, donde nos queremos 1, conviendo una candidatura de popular. Entonces, ese sería el objetivo de Sobo. Si se consigue, partida ganada. Si no se consigue, partida perdida. Para parecer que lea el objetivo de Sobo para que luego las reglas se van para algo. Cando nos formulamos eso, Hacémoslo por una parte, como ven, decía Contrado, contigo, una reflexión y un aprendizaje de que hay una demanda social. Y la demanda social está evidenciada en una mayor acentura que se puede hacer. Que son unas elecciones municipales, dunca participación bastante alta. En lo que vimos como, a gente apostou. En puntos muy grandes, en puntos muy heterogéneos, a gente que estaba, por lo tanto, apostou por aquello que se vendía como más... como más... en la construcción de esa unidad de popular. En general, en Galicia, generalmente, en las ciudades, con los iguales resultados, en las diferentes formas que concurrimos en el proceso electoral, pero también en otros núcleos humanos importantes del Estado, Madrid, Barcelona, Margoza, en fin, todas estas que han dentro de la sociedad popular, los ciudadanos que recibieron, que mostran claramente que sí existen saliendo. Pero que, además, da demanda que suporía a oportunidades, hay una cuestión previa, que es la necesidad. Pero yo creo que en este momento no podemos debater si es factible o no es factible tener una candidatura de la primera de popular. No podemos debater si esto está abocado a fracasar o no. No podemos porque... Sería un uso, podíamos discutir sobre eso, ni a reflexionar sobre eso. Simplemente, es imprescindible. En un momento, lo que, una parte importantísima de la población, estamos sobreviviendo con rendas por debaixo de un gran apobreza. Para un primer a persona, porque con un primer. no es una persona que percibe un subsidio de 426 euros, no es un riesgo. En un momento, lo que recorto, eso sí, afectan a la salud y a la vida de las personas. Yo soy una persona que padece de eso. Es una persona que tuvo que pelear con la su vida, padeciendo una enfermedad mortal, porque se negaba un tratamento, no se nos negaba colectivamente o se nos integra un tratamiento porque era caro. En un momento, lo que hay... en la educación infantil, en un momento, en lo que se están esmagando nuestros derechos cívicos un día tras otro de forma sistemática. En un momento, en lo que o país está en peligro de desaparecer como tal. Podemos permitirnos, de verdad, podemos permitirnos ser derrotados por las fuerzas que representan los intereses de los grandes grupos económicos que representan las autoridades neoliberales que imperan el mundo podemos dejarnos derrotar por ellas es admisible siquiera vitalmente yo pienso que no yo siempre digo en el momento en que el barco se vaya aquí la gente que está a bordo no pensa si es optimista o pesimista meterse un bote salvavidas no se para a pensar que probabilidades ten de sobrevivir si ten que estar 15 días de un bote salvavidas se mete un bote salvavidas e rema e rema bueno, pues no estamos en ese punto estamos en un mundo en unha sociedade en aquello que nos conhecíamos aquel estado de buenestar aquella concepción socialdemócrata de capitalismo que surge después de la segunda guerra mundial se está desmontando lo que quedan restos y eso cada día no quedan menos vestixios de todo eso no que o sistema de liberdades concedidas concedidas como el ejercicio de los colectivos en los modelitos individuais se ofre agresiones constantes no podemos faltarnos a discutir si todo esto vais a ir bien vais a ir mal si podes a ir si podes a ir no es imprescindible el ensayo entonces si hay oportunidades hay demanda hay aprendizaje porque tenemos experiencia porque tenemos experiencia para bien y para mal sabemos que cosas funcionan bien y que cosas funcionan mal no ensayo de mareas sabemos y hay necesidad imperiosa pues no lo falemos más arremanguemos y empañamos y eso que nos queremos trasladar o queremos trasladar y no nos interpelamos a bosco como marea ni interpelamos a os sindicatos como tais en los movimientos sociéis como tais interpelamos as personas igual que as mareas maristas interpelaron as personas por lo más que luego evidentemente hubiese un nivel de acordo de consenso con as organizaciones para a montar a súa competencia y a que no avasen de forma constructiva dos procesos no sé lo que estamos agora es no de interpelar as personas de interpelar a todas aquellas persoas as que nos moven estes principios as que nos moven esas para que? pues para adquir una masa crítica suficiente suficiente como para que os partidos muy desítimamente estas sonas lógicas sonas partidas pero tenemos que conseguir crear una masa social y un espazo y un espazo que tiene con a súa relevancia como masa forza os partidos a sentarse a reflexionar sobre a necesidad de los valores de ese proceso y segundo que conforme eso un espazo o suficientemente flexible o suficientemente cómodo para que os partidos puedan atar dentro de él sin sentirse agredidos ese es un poco o espíritu y un país siempre me pasa ando con estes chicos que son muy teóricos y un siempre me haixo así a a Osacho que a que era donde me defende un campo de formación teórica xa tenemos xa tenemos a Gonzalo a Carlos a Suguera a Marcos y otros seguientes pensadores entonces yo que son así un poco un día grande por fondo si te crees que son así ver en el fondo pues simplemente que hay que hacer que hay unas lutas más cómodas no corte y a partir de ahí el número pues está vamos vamos